Bueno, bien, tenemos aquí Marta Ramos. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Lo primero, muchísimas gracias por aceptar que os he asaltado hoy mismo para que vinierais a alguna economía cabreada. Por eso te tengo que dar las gracias. Además que sabemos que así como están las cosas, seguro que estéis hasta arriba. Y de verdad que, como ya he dicho al principio, es de agradecer que llevéis tanto tiempo con esta campaña y sobre todo que ahora estáis metiendo tanta caña con el tema. O sea que, Marta, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí en Economía Cabreada. Sí, gracias a vosotros también por la cobertura que estáis dando a lo que está sucediendo, a la masacre que está sucediendo en Gaza. Y bueno, no solo en Gaza, en Cisjordania también. Y sí, por desgracia, estamos todos los días en actos, eventos, entrevistas, artículos, porque el momento sí que lo requiere. Es verdad que nos están dando mucha voz en muchísimos espacios, lo que para nosotros también significa que todo el trabajo que llevamos haciendo estos años está teniendo un impacto y un reconocimiento en el discurso sobre lo que está sucediendo en Palestina. Así que, nada, pues gracias a vosotras por la cobertura también. Nada, aquí, Marta. Bueno, lo primero, yo creo que por poner un poco en situación a la gente que nos esté viendo y escuchando y no conozca cuál es vuestra labor, ¿no? Tú misma has dicho que lleváis muchos años y yo lo he dicho en la introducción. Cuéntanos, ¿qué es esto del BDS? ¿De dónde viene? ¿Qué significan esas siglas? Y cuáles, digamos, pues vuestras metas y vuestro trabajo dentro de este activismo. Pues el BDS, bueno, las siglas ya las has dicho, Boycott, Desinversiones y Sanciones a Israel, es una iniciativa palestina. Surge en 2005 de una confluencia de un montón de organizaciones palestinas, sindicatos, partidos, organizaciones de todo tipo, hasta 170 organizaciones consiguen crear la mayor coalición de organizaciones en Palestina para lanzar un llamado internacional para que personas y organizaciones de todo el mundo se sumen al llamado por el Boycott a Israel, que lo que busca es poner presión sobre las instituciones, los estados y sobre las empresas que están contribuyendo a la apartheid en Palestina, a la colonización y a la opresión del pueblo palestino. Es un llamado, como digo, de liderazgo palestino que lleva ya 18 años y al que se suman muchísimas organizaciones a nivel local y al que se adhieren muchísimas organizaciones y también se crean grupos de BDS locales como es el grupo de BDS Madrid y muchos otros que hay en el Estado español y que tiene una estrategia, bueno, pues es una estrategia basada en el ejemplo del Boycott a la apartheid en Sudáfrica. En ese momento, desde Sudáfrica, se llamó a hacer un Boycott internacional para aislar a la Sudáfrica del apartheid dentro de las relaciones y del marco internacional como una forma de presionar para poner fin a la opresión y a la discriminación que estaban sufriendo. Con ese mismo modelo, desde el pueblo palestino, que también está sufriendo una situación de apartheid, se hace un llamado internacional. Este llamado, es importante decir, que es un llamado a un movimiento no violento, un movimiento feminista, un movimiento antirracista y al que se han sumado no solo organizaciones, sino también personalidades de muchos tipos de representantes políticos, actores, actrices, académicos, no solo internacionales, también dentro del propio Estado de Israel y también un colectivo de población judía muy importante. Cuéntanos, Marta, en qué consisten esos Boycott, sin meternos igual en los que vamos a hablar, que estáis promoviendo ahora mismo, porque no es simplemente un Boycott comercial, ¿no? También trabajáis como Boycott incluso en el plano cultural, en el plano académico de universidades contra la limpieza de cara que se hace en el Estado de Israel, ¿verdad? Sí, bueno, tiene varias patas el tema del Boycott. Se habla de un Boycott económico o comercial, de un Boycott académico, cultural, deportivo, donde se busca llamar a diferentes sectores de la sociedad para ejercer precisamente esa presión. A lo mejor el Boycott económico es lo que más nos suena, es lo que más nos llega, porque es donde como ciudadanos individualmente podemos intervenir, ¿no? Resulta relativamente sencillo hacer Boycott a determinados productos, bien israelíes o bien de otras nacionalidades, pero que contribuyen a la ocupación, pero también, por ejemplo, desde el BDS Madrid hemos dado muchísima importancia al Boycott cultural y deportivo, porque nos permite llegar a unos sectores de población muchísimo más amplios. Es decir, que las campañas de Boycott que se seleccionan, se seleccionan por su carácter también estratégico, no solo porque se espere tener un impacto importante, sino porque también muestran en qué consiste la ocupación de Palestina y también permiten un poco cambiar el discurso que el Estado de Israel está vendiendo, ¿no? Dentro de las campañas, por ejemplo, de Boycott deportivo, se pide a equipos de fútbol que no vayan a jugar a Israel, se pide a artistas que no vayan a cantar a Israel, o también se hace Boycott, por ejemplo, todos los varios años hemos hecho Boycott a la participación de Israel en Eurovisión, porque nos parece que el tema de la cultura y el deporte lo utiliza el Estado de Israel como un método de blanqueamiento de los crímenes de guerra y del sistema de ocupación y de apartheid, ¿no? Entonces, creemos que es importante, más allá del tema del boycott comercial. Pero además, si es verdad que nos fijamos muchísimo más en el tema del boycott, es algo que nos llama más, pero las otras dos siglas hay veces que se quedan un poco abandonadas, el tema de las desinversiones y sanciones. Normalmente el boycott a empresas va muy ligado al tema de las desinversiones, ¿no? Donde primero se hace un trabajo de incidencia ante determinadas empresas y otras instituciones para que se inviertan en el Estado de Israel y normalmente y muchas veces en el mantenimiento de los asentamientos dentro de Cisjordania y cuando esto no funciona, pues hay un llamado al boycott, ¿no? Pero también está el tema de las sanciones, que quizá, bueno, pues es algo más a nivel de incidencia política, pero donde lo que exigimos es que se implementen y se impongan, pues como en otros casos muy recientes hemos visto que no era tan difícil hacer, pues que se impongan sanciones al Estado de Israel por la comisión de crímenes de guerra, ¿no? Claro. Mira, hacer una pregunta en el chat que me parece bastante interesante, a ver si nos puedes decir algo, es cómo está funcionando el BDS en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país donde hay un alto porcentaje de población judía, pero que hemos visto imágenes, manifestaciones en Nueva York en contra de la masacre que está apareciendo e incluso manifestaciones de judíos, ¿no? Y tú has dicho que también participaban. No sé si nos puedes comentar algo sobre cómo funciona ahí la campaña, como preguntaban por el Estado. Sí, yo no sé mucho de cómo se desarrolla en Estados Unidos, pero sí, lo que sí es, el lobby sionista en Estados Unidos es inmensamente poderoso. De hecho, hace campañas de lobby tanto con republicanos como con demócratas para asegurarse siempre de que a primarias o a las elecciones siempre van a ir candidatos pro-israelíes, pero luego hay una sociedad civil que es mucho más pro-palestina de lo que los medios nos quieren hacer vender. De hecho, las mayores manifestaciones pro-palestinas se dan en Estados Unidos y muchas de las organizaciones de judíos antisionistas nacen en Estados Unidos y crecen allí, ¿no? Y desde allí elaboran y muestran que el Estado de Israel no es representativo, no está representando al colectivo de judíos, ¿no? Entonces, sí es verdad que el movimiento BDS allí es muy importante, no solo el BDS, sino mucho movimiento pro-palestino que hay que decir que hay organizaciones que a lo mejor no se adhieren como tal al BDS o no son BDS como tal, pero que promueven los mismos principios, ¿no? Que al final es una lucha por la justicia y la libertad del pueblo palestino, ¿no? Claro. Has dicho, Marta, antes, ahora nos hacen más caso, ¿no? O sea, que estáis ahora teniendo como mucho más repercusión, nos estaban llamando más sirios. Marta, ¿tú crees que está cambiando algo, no? Vemos que las Naciones Unidas señala por fin a Israel, que era algo que entre veto Estados Unidos y control no había hecho muchas veces y tal. O sea, ¿tú crees que esto ya han pasado tal de la raya que internacionalmente se está cambiando ya de opinión y ya no hay casi muchas dudas de gente que señale a Israel? Bueno, yo creo que cada vez hay un consenso mayor al respecto de que lo que sucede en Palestina no es una simple ocupación militar, no es un conflicto, no es una guerra entre dos bandos, no tiene nada que ver con una guerra religiosa, desde luego, sino que lo que hay es un sistema de colonización y apartheid sobre el pueblo palestino. Y yo creo que, bueno, esto lo llevan diciendo las organizaciones de derechos humanos palestinas desde hace décadas. Por fin lo han dicho no solo organizaciones internacionales como Amnistía o Human Rights World, sino también algunos representantes de Naciones Unidas. Lo que sucede aquí es que, claro, hay una división, o sea, hay un... Hay que distinguir muy bien dentro de Naciones Unidas lo que es la Asamblea General, que puede emitir X resoluciones, que desde el año 48 de hecho ha emitido varias resoluciones en apoyo a los derechos del pueblo palestino, pero luego está el Consejo de Seguridad, que es donde las resoluciones vendrían a ser, como se dice, vinculantes, pero donde, pues bueno, el veto de Estados Unidos siempre impide que haya resoluciones que sean efectivamente vinculantes. Yo también me refería al hecho de que llevamos 18 años trabajando en el BDS a nivel internacional. Lamentablemente tiene que pasar lo que está pasando a día de hoy para que Palestina vuelva a ser algo noticiable. Y como es noticiable se buscan voces, bueno, pues que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema. Bueno, sí es verdad que sí percibimos que hay un reconocimiento muy grande desde la academia, incluso desde muchos políticos, a lo que el BDS está proponiendo, que además lo está proponiendo como un movimiento de resistencia no violenta y que lo está proponiendo, o sea, que se basa en el derecho internacional, digamos, en algo tan revolucionario como cumplir con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso, pues bueno, pues está ese reconocimiento ahí. Es dramático el que a día de hoy nadie esté hablando de sanciones, que se está hablando del derecho de Israel a defenderse, algo que no está en la Carta de Naciones Unidas y que no está reconocido en ningún documento internacional. Y, sin embargo, el derecho del pueblo palestino a defenderse, pues sí que está reconocido y nadie lo está poniendo en valor, ¿no? La verdad que somos bastante escépticos respecto a que Naciones Unidas, Unión Europea o incluso nuestros estados vayan a tomar alguna medida hacia las sanciones si no es desde sociedad civil que se presiona para que eso suceda. Claro, pero las sanciones, al final y al cabo, tienen que venir de organismos, ya no incluso a veces estatales, sino supernacionales. Te tengo que preguntar por ello, Marta, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Naciones Unidas, la Comisión Europea, ¿no? Una Comisión Europea que no dudó ni un segundo en mandar a Europa a una crisis inflacionaria por hacer el boicot a Rusia cuando Rusia invade Ucrania, pero que aquí ya no es que se ponga de perfil, sino que se hacen fotitos y, como tú bien dices, argonan ese discurso de que tienen el derecho a defender cuando lo queremos todos los días. Es una masacre. ¿Qué opinas de la Comisión Europea? ¿Que van a torcer el brazo en algún momento? ¿Cómo lo ves? O sea, la verdad que todo esto es inaudito. No sabemos qué más tiene que pasar, cuántos más muertos se tienen que sumar para que cambien el discurso o su posicionamiento frente a lo que está sucediendo, pero vamos, que es que esto no es nuevo. No sé cuántos años, no tengo el dato, llevamos de que existe un acuerdo preferencial de comercio entre la Unión Europea y el Estado de Israel, que en muchísimas ocasiones llevamos diciendo que eso es, que además nos hemos dotado de leyes, la propia Comisión Europea, el Parlamento Europeo se ha dotado de leyes por las cuales dice que no se puede comerciar con territorios que están bajo ocupación, no se puede enviar armas a países en guerra, etcétera, etcétera, y viola constantemente su propia Carta de Derechos. Entonces, lo que está priorizando, y eso lo llevamos viendo desde hace muchísimos años, es un acuerdo preferencial con Israel, muy por encima de la defensa de derechos del pueblo palestino. O sea, por un lado está el discurso, estamos encajonados en el discurso de los dos estados cuando vemos sobre el terreno que, bueno, pues que quienes más lo promueven no están dando ningún paso hacia los dos estados, porque si queremos dar pasos hacia eso, entonces tenemos que pedir a Israel que salga de los territorios ocupados como primer paso hacia eso, y nadie lo estaba ni siquiera proponiendo. Entonces, bueno, lo más que podemos encontrarnos dentro de Unión Europea son condenas bastante tibias, reconocimiento y solidaridad, pero cuando hay que tomar acciones, pues no, las acciones no llegan. Sí ha habido muchos, por ejemplo, en Estado español, hemos lanzado una campaña desde hace varios años para que las instituciones públicas se declararan espacios libres de apartheid israelí y muchas instituciones, alcaldías, dieron ese paso importante, ¿no? Es verdad que, bueno, pues no desde el Estado y ahora, de hecho, ahora lo que estamos viendo en Europa es un retroceso bestial. Por ejemplo, en Gran Bretaña se está prohibiendo sacar banderas palestinas como una manía que incita al odio. Se están prohibiendo manifestaciones pro-palestinas en Alemania y en Francia y ya el último paso es que la semana pasada se declaró ilegal la actividad de un grupo pro-palestino que es Amidun y a quien a partir de hoy se puede juzgar a la gente que es activista de ese movimiento por tema de crímenes de terrorismo. O sea, que es que no vemos realmente avances dentro de los órganos que pueden tomar decisiones, ¿no? Y, bueno, pues la foto de Wonderlion, pues, desde luego va a pasar a la historia como una de las mayores vergüenzas, ¿no?, que hemos visto estos días. Total. Marta, y ahora mismo, desde la campaña internacional, es haciendo incluso un listado de empresas que ya no es que cometen normalmente con Israel o que puedan tener ciertas relaciones comerciales, sino que incluso están apoyando ahora mismo esta masacre, esta baja. Y cuéntanos en qué estáis ahora mismo, a qué empresas estáis señalando y a qué tipo de empresas no vamos a comprar más, que seguro que está bastante todo el mundo con el boli y el lápiz aquí ahora para tomar nota. La verdad que hay un montón de empresas, ¿no? O sea, nosotros decimos que hay que boicotar a todas aquellas empresas israelíes o extranjeras que se lucran de la ocupación de Palestina y que fomentan y favorecen la apartheid, la aplicación de la apartheid, las políticas de apartheid y la expansión de los asentamientos, porque muchas de estas empresas operan dentro de los asentamientos en territorios ocupados, dentro de Cisjordania. Hay un montón de empresas a las que podemos hacer boicot. Israel, digamos que es punta de lanza de muchísimos productos de tecnología dentro de lo agrícola, de la investigación, de la tecnología. Bueno, hay un montón, desde los dátiles hasta productos que vemos todos los días en nuestros supermercados. En la página web que tenemos, que es boicotisrael.net, hay un listado así como amplio de esos productos. Lo que pasa es que para nosotras lo importante es poner el foco en pequeñas campañas que pueden ser estratégicas porque están mostrando en qué consiste y en qué se traduce sobre el terreno ese apoyo. Te voy a mencionar tres ahora mismo. Una es HP, Hewlett Packard, la otra es Puma y la tercera es Carrefour. Carrefour. Creo que son marcas que conocemos todos, empresas que conocemos todos. Y te voy a contar un poco por encima porque en nuestra página web y en la de BDS Movement está información más detallada. Pero, por ejemplo, Carrefour. Carrefour opera en los asentamientos. Es corta en él. Tiene alianzas y tiene convenios de colaboración con empresas israelíes que están operando dentro de los territorios ocupados. Se dice incluso que en estos momentos se están proveyendo de alimentos al ejército israelí. Yo he visto una foto, hasta hay que cogerlo con pinzas, pero de esas bolsas de Carrefour puestas con comida para el ejército. Estas cosas a veces hay que ir con cuidado, pero parece que es esto que nos comentan. Eso es. Y esto ilustra muy bien porque si vas a Gaza, si ves lo que está sucediendo en Gaza, donde no está entrando absolutamente ningún alimento, bueno, están entrando a cuentagotas, algo irrisorio, alimento, y sin embargo Carrefour está proveyendo alimentos suficientes a toda la población, pues bueno, aquí se ve claramente cómo contribuye a mantener al Estado de Israel. Además, consideramos que hacer boicot a Carrefour es muy simple porque hay millones de alternativas, incluso desde consumo responsable, pues hay comercios de barrio, de proximidad a los que se puede acudir, o incluso otras cadenas, si uno quiere o no puede renunciar por los precios, que bueno, que sabemos que eso está ahí, pero hacer un boicot a Carrefour en estos momentos no tiene ninguna dificultad y creemos que sí que tendría un impacto importante porque no es una campaña que lancemos en España, es una campaña internacional. La mayoría de las campañas así grandes normalmente duran años y son lanzadas desde el Comité Nacional Palestino del boicot, ¿no? La otra es HP. ¡Qué, igual! Sí. Hewlett Packard es una empresa de, bueno, informática y de tecnología que lo que hace es proveer de equipamiento y de sistema biométrico, de reconocimiento biométrico de la población palestina en los checkpoints. Es decir, que no es que tenga una vinculación indirecta con la ocupación de Palestina, es que provee de infraestructura para que los checkpoints puedan controlar a la población palestina y limitar su derecho al movimiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos parece importante porque Hewlett Packard es una marca que está súper extendida dentro de nuestras instituciones aquí en el Estado español y en nuestras empresas. Uno va a empresas y a instituciones donde todo el ayuntamiento está lleno de Hewlett Packard por todas partes, ¿no? Entonces, no solo que uno individualmente decida no comprar un ordenador HP, sino que la empresa en la que uno trabaja pueda decir, oiga, vamos a cambiar de marcas. Y no es solo dejar de comprar, es informarle al proveedor por qué estamos dejando de comprar ese producto, ¿no? Porque creo que es la manera de que, no solo de ejercer presión a HP, es decir, no a que tengan productos caros, de hecho son bastante baratos, es que es cómplice de la ocupación y no queremos, no en nuestro nombre, y no queremos participar de eso, ¿no? El otro que te iba a comentar era el de Puma. Puma está relacionado con lo que hablábamos antes del tema del boicot deportivo, ¿no? El tema de blanqueamiento a través del deporte. Vemos cómo Israel, a pesar de no ser Europa, está dentro de todas las competiciones y demás a nivel de Unión Europea. En este caso, Puma es el patrocinador, a ver si lo digo bien, porque yo de fútbol no entiendo mucho, pero de la Federación Israelí de Fútbol. Y patrocina a muchos equipos de fútbol, algunos de ellos dentro de los territorios ocupados, dentro de la Cisjordania ocupada, en los asentamientos. Entonces, bueno, pues claramente está contribuyendo al blanqueamiento, ¿no? A través del deporte. Y desde hace unos años se le está pidiendo a Puma que deje de patrocinar a la Federación, ¿no? Todas estas campañas llevan ya un recorrido, ¿no? No son de ahora, no son nuevas. Marta, para ir acabando, te quería preguntar, no sé si tenéis algún tipo de agenda. No sé si, o sea, quiero decir, próximas manifestaciones, concentraciones que hayan en los próximos días, algún tipo de evento al que quieras aprovechar y dar la discusión desde aquí. Pues tenemos muchísimos en agenda, ¿no? Algunos convocados por nosotros, otros convocados conjuntamente por otras organizaciones propalestinas, algunos que todavía no están cerrados o nos debatimos sobre, sabemos que no es fácil sacar a la calle a la gente todos los días, pero también es verdad que hay mucha gente que nos está preguntando cuándo es la siguiente manifestación. Claro. Estamos viendo, porque, bueno, pues también este sábado es la manifestación de apoyo al pueblo saharaui, entonces creemos que ahí también tenemos que estar. Claro. Entonces, estamos viendo si para el 18 vamos a convocar algo. El día 19 en la pieza sí que hay, bueno, un evento de Voces Palestinas al que os invitamos a ir, no sé si el 18 finalmente haremos algo. En Teatro del Barrio tenemos un evento el día 28, que todavía estamos empezando a trabajar. El día 24 en la parcería también queremos hacer, bueno, pues un evento de solidaridad con Palestina. Hay varias cositas que iremos sacando. El día 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, donde todo el mundo se sale a la calle. Si es verdad que este año nos ha caído en miércoles, entonces estamos debatiendo, pues haremos algo quizá más pequeñito, más recogido ese mismo miércoles, tipo alguna concentración o alguna acción a la que sí que os invitamos a estar atentos a las redes. Bien nuestras o de otros colectivos que también están convocando, porque muchas de estas cosas las estamos haciendo conjuntamente. Y, bueno, pues estamos viendo si la manifestación más grande la trasladamos al fin de semana, al día 2. Pero ya te digo, esto todavía no... Bueno, pues tenemos que dialogarlo porque faltan prácticamente cuatro semanas. Y aquí día a día los muertos aumentan, las agresiones aumentan. Entonces, bueno, uno esperaría que esto hubiera parado ya y no... No. Oye, Marta, pues nada, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, pero sobre todo gracias por el trabajo que estáis haciendo. He pasado por el chat para que tengan tanto vuestras redes sociales como las dos webs que... Tanto la de aquí, la campaña de aquí como la internacional. Lo dicho, estaremos todos atentos y atentas. Y muchísimas gracias por el gran trabajo que estáis haciendo, Marta. Bueno, muchas gracias a vosotras por darnos voz y seguir difundiendo. Venga, un abrazo muy fuerte, Marta. Muchas gracias.